Llegar a lugares donde pocos lo han hecho se convirtió en nuestra motivación para viajar. Por eso la palabra viaje se transformó en expedición. Hace tiempo comenzamos a hablar sobre lo desconocida que es la costa africana. Empezamos a soñar con algún día poder recorrerla y encontrar esas olas perdidas en el anonimato del continente en el que empezó la humanidad. La África es una cruz de la civilización. Todas las civilizaciones vienen de la África. La región de la África es una región de la guerra. Yo quería decir a mis hermanos africanos y europeos que nos ayuden a construir la paz. La realidad nos puso a pensar que hay alguien que está encima de nosotros, que es el buen Dios. Pero por eso mi mamá está muy feliz porque soy el único surfer en Sigalión. Antes de la guerra no había surf. Es la primera vez que vi a una persona estando en la boda. Así que vi que vi que se vea la vida de la marcha. Nuestro plan es recorrer toda la costa del continente africano. Conocer su gente, sus paisajes y su riqueza cultural. Un territorio marcado por la desigualdad social, herido por la inestabilidad política y la explotación de sus recursos. Pero sus habitantes, siempre con una sonrisa, miran optimistas hacia el horizonte. Una expedición imprevisible, sin rutas marcadas, incertezas sobre nuestro destino. De ahora en adelante, África es quien va a poner las reglas.